Hola a todos, amigos de YouTube. Hoy quiero abordar un tema que ha causado gran conmoción en Santiago. Se trata del lamentable incidente en el que un presunto delincuente, Anfray José Rómulo, alias El Cojo, fue abatido por agentes policiales. Pero lo más llamativo es la frase que su abuelo mencionó al respecto, el que a hierro mata, a hierro muere. El abuelo del fallecido expresó su pesar por lo ocurrido y reveló que intentó entregar a su nieto a las autoridades, pero este se lo impidió. Además, le aconsejó que abandonara los caminos delictivos y se dedicara a un trabajo honesto. Sin embargo, el destino tuvo un desenlace trágico. El pasado domingo, un video captado por una cámara de seguridad se volvió viral, mostrando el momento en que Michel Vázquez González, subdirector de transportación de Corá Plata, fue asesinado en un atraco. Y según las autoridades, El Cojo fue identificado como el responsable de disparar contra el funcionario. Lamentablemente, el enfrentamiento entre El Cojo y un contingente policial liderado por el coronel Félix Valoy Peralta y el teniente coronel Aneuri Ruiz, comandantes de la DICRIM en Santiago y Puerto Plata, resultó en la muerte de Anfray José Rómulo. A día de hoy, el cómplice de El Cojo, en el asesinato de Michel Vázquez González, sigue prófugo y está siendo buscado intensamente por las autoridades. Esperamos que las autoridades logren capturar al responsable restante y que situaciones como estas nos hagan reflexionar sobre la importancia de alejarnos de los caminos delictivos y buscar una vida basada en el trabajo honesto y el respeto por los demás. Gracias por acompañarme en este video. Recuerden ser buenos ciudadanos y hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. Nos vemos en el próximo video.